¿Quieres que vamos acá, mamá y papá? ¿Vale o no vale? Vale ¿Sí o no? Sí Pero di algo más, siempre dicen lo mismo Hola ¿Canta la virgen de la cabeza? No, no, la estás cantando No, no, no la cante, que ya la has cantado Oye, que no la cantes, que no la cantes, tonta Que ya la has cantado muchas veces, que cante otra No No Oye, canta, que quito el vídeo Le doy al botón de que se pare, pues canta otra Mira, tira para allá ya la pata, que oja que te grabe haciendo la pata Tira para allá, para allá que salga entera ¿Lo paramos ya o no? No ¿No? Pues sigue haciendo cositas ¿Qué canto? Una canción, cortica Pero cuala Por la que tú quieras, cuala no, cual Cuala Cuala no se dice, se dice cual ¿Cuál canto? ¿Cuál canto? Había una vez Un circo Cacera Fas que un precozón Llena de emoción Llena de alegría ¡Emoción! Ya está, ya lo voy a parar A ver, a ver